Cuatro hinchas del Club Esportivo Luqueño fueron detenidos por la Policía Nacional por ser sospechosos de asesinar a Edgar Jiménez, de 20 años de edad, el pasado 17 de febrero en la ciudad de Luque. Los jóvenes son Darío Melgarejo, Fernando Centurión, Leandro y Alexander Areco, quienes ya están a cargo de la Fiscalía. Los investigadores dicen que el homicidio se dio en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de la Barra Brava del Esportivo Luqueño. Un grupo rodeó un colectivo donde se encontraban los demás integrantes cuando empezaron a lanzarse piedras y efectuar disparos, momento en que Jiménez fue asesinado. El caso ya está en manos del fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.